La canción que viene es un poquito triste porque a veces tomamos mucho tiempo en olvidar a una persona tanto que se vuelve catastrófico se vuelve un punto en el que el amor cambió y ahora solo queremos odiarla o odiarla, no lo sé lo que pasa es primero con tal de olvidarla y la canción se llama ¿Cuánto más? espero que les guste ¿Cuántas veces necesito repetir que te olvidé? que ya no te preciso ni yo no sé muy bien ¿Cuánto tiempo siempre quiere seguir pensándote para poder por fin olvidarme en ti? ¿Cuántas noches necesito? cuando tu silencio se guisa sobre mí fingiendo que no quiero despertarme junto a ti? ¿Cuánto más quieres responder por favor? ¿Cuánto más quieres responder por favor? le voy a ponta más ¿Cuánto más le digo Decision ¿Cuántas veces prometiste Andarte hasta morir Yo puedo por vivir amándote ¿Cuántas noches necesito Para odiar lo que te ¿Cuántas cartas tu leyes necesito Yo de ti Cuanto más diré Que no quiero seguir Amando tu memoria Sintiéndome así Desalbando tu silencio Se está por mí Dijiendo que no quiero Despertarme junto a ti ¿Cuántas quieres responder Por tu amor Regresame en las ganas Estoy cayendo por amor Regresame en la vida Y en los大的 Regresame en más Regresame en las ganas ¡Gracias!